Todas ubicadas, comienzan a prepararse. Partieron, por el centro Roatzinger en la delantera, por fuera Ricky Tiquitavi más abierto. Gana terreno, Timmy Quineres, por el lado interior Cauquenina Soy. Roatzinger en el primer lugar, al segundo todas iguales, el tercero Ricky Tiquitavi, cuarto Cauquenina Soy. En el quinto lugar, Timmy Quineres, el sexto puesto, voy de prisa, séptima, en taquillada, el octavo por fuera. Ahora viene corriendo, Chloe. Avanzó cara y bonita por el centro al quinto lugar, están girando la curva. En los últimos puestos, Gemi seguirá lo del sol. Van a entrar a tierra derecha, todas iguales en la delantera, segundo Roatzinger, el tercero por fuera Ricky Tiquitavi. En taquillada pasa al tercer lugar, Cauquenina Soy en el quinto, en el sexto, voy de prisa, séptima, cara y bonita, el octavo para Gemi. Noveno lugar por fuera, voy de prisa, el décimo, la pura cara, cuica, Roatzinger, todas iguales, sigue la delantera, segunda Roatzinger, el tercero Cauquenina Soy. Por fuera viene avanzando los últimos metros, Timmy Quineres, tardía la atropiñada, pasa al segundo lugar y gana todas iguales a Timmy Quineres, el tercero Roatzinger, cuarto Ricky Tiquitavi, quinta Cauquenina Soy, el sexto, cara y bonita, séptima. Llega Gemi. En el séptimo lugar, Rise and Shine, el octavo Gemi, noveno en taquillada, último puesto, seguirá el sol, la pura cara cuica, voy de prisa, Gemi. Y hoy el público... Gracias. Gracias.